Música Dirégrate el alma, vida mía Que ya no hay tiempo para disgustos Maravíllate de la existencia Y deja perpetua la constancia Del brillo de tu sonrisa Acompaña con tu voz al viento En su viaje En las diversas atmósferas Eres libre Acaricia el agua Siente el agua Ve más allá del tacto O sumerjitir En las aguas de los grandes mares Sumerjitir 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 Observa la inmensidad Observa la inmensidad Observa lo diminuto que es el ser humano Y comienza a vivir Y comienza a vivir Siéntete plenamente Siéntate Y relájate Respira Respira profunda y calmadamente Confidentemente El aire infinito El aire infinito Haz al sol tu testigo Y a la luna tu confidente Ahora Eres todo Los sonidos de todos los seres El movimiento de la tierra Y tú Una misma cosa Una misma cosa Sé lo que quieras ser Sé lo que quieras ser Sé lo que quieras ser Ahora Eres libre Sé lo que quieras ser Sé lo que quieras ser Sé lo que quieras ser Y ahora Eres libre Sé lo que quieras ser 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 Gracias por ver el video.